Nuevos cuestionamientos afronta el grupo Nule. Para obtener el recaudo del sistema de transporte de Barranquilla, acreditaron la experiencia de una empresa china que actuaba como sociedad del proyecto. Pero de acuerdo con la investigación de la fiscalía, los chinos no tenían la experiencia que les atribuía. Felipe Romero. María Cristina, el tema es especialmente sensible porque los Nule están emparentados y fueron socios del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char. Este video prueba que la empresa Taijin, socia operadora de CIT Barranquilla, la encargada de manejar el recaudo del sistema de transporte de la ciudad Transmetro, no tiene ninguna experiencia acreditada en China, contrario a lo dicho por la empresa durante el proceso de adjudicación de la licitación. Esos videos dan cuenta de una visita a la China respecto de las empresas y de la experiencia de las empresas de las cuales hace parte la licitación. Investigadores del CTI que viajaron a Wenshu en China Les preguntaron a las autoridades sobre la experiencia del operador chino, socio del controvertido Grupo Nule. Dice que el sistema de control de flota todavía está en estudio. Dice que el control de flota de ahora, que no lo tienen contratado. Tianjin, según esta escritura pública, es socia de Bitácora Soluciones, propiedad de los Nule. Ambas, junto a otras dos empresas, conforman CIT Barranquilla S.A., empresa a la que el alcalde Alejandro Char le adjudicó el control del recaudo del transporte masivo de la ciudad en su condición de presidente de la Junta Directiva de Transmetro. Esta empresa, socia técnica de CIT, no opera el sistema en las ciudades. Sin esta experiencia, ellos no califican para operar el sistema y no califican para ganar la licitación. El contrato entregado por el alcalde Char a la empresa, de la que es socio su cuñado Guido Nule, para manejar los dineros de Transmetro, está vigente por los próximos 20 años.